Ahí hay gente, ¿eh? Estamos muertos. ¿O no? ¿Quiénes son? ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Fólago! ¡Pero fólago! ¡Vaya puto picao! No tengo nada, me mata por matarme, nada más. ¡Vaya puto! ¡Vaya puto picao el fólago, tío! Me ha matao por matarme, en verdad, yo no tenía nada. Me ha picao, ¿no? Yo estaba completamente nager y me ha cosido a tiros, tú. Está picaísimo. Juan, le hemos matado dos veces. Por eso, por eso. Le hemos pillado dos veces. ¡Oh, oh!